La nueva entrega de los premios Platino a la producción cinematográfica y televisiva de Iberoamérica volverá a tener una fuerte presencia argentina. Sama y La Cordillera aparecen entre las cinco nominadas como Mejor Película, y Un Gallo para Esculapio y El Maestro aspiran al mismo galardón en el terreno de las series. Las películas de Lucrecia Martel, que sumó ocho nominaciones, y la de Santiago Mitre, que llegó a cuatro, aparecen entre los títulos más destacados a llevarse este galardón, que se entregará por quinta vez el 29 de abril en La Riviera Maya. Un Gallo para Esculapio y El Maestro, en tanto, son candidatas a llevarse el premio a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana, junto con algunos de sus intérpretes más destacados, Peter Lanzani, Luis Brandón y Julio Chávez, respectivamente. Sofía Gala Castiglione podría repetir con el Platino la consagración como Mejor Actriz que obtuvo el año pasado en el Festival de San Sebastián. Después de conocerse anteayer el anuncio de los finalistas en las 17 categorías, la gran candidata a llevarse el premio mayor es La Chilena Una Mujer Fantástica, flamante ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera. Tiene la mayor cantidad de nominaciones, nueve en total, entre ella la de Mejor Película junto a Sama, La Cordillera, La Española La Librería y la Coproducción Hispano-Cubana Últimos Días en La Habana. Además de Mejor Película, Sama aspira al Platino en las categorías de Mejor Dirección, Martel, Guión, Interpretación Masculina, el mexicano Daniel Jiménez Cacho, Fotografía, Dirección de Arte, Montaje y Dirección de Sonido. Por el lado de La Cordillera, a su nominación como Mejor Película se agregan las de Dirección de Arte, Fotografía y Música Original. Martel competirá por el premio a la Mejor Dirección con el chileno Sebastián Lelio, Una Mujer Fantástica, el cubano Fernando Pérez, Últimos Días en La Habana, y los españoles Isabel Coizet, La Librería, y Alex de la Iglesia, Perfectos Desconocidos. Sofía Gala Castiglione, Alanis, es una de las cinco nominadas a Mejor Interpretación Femenina, categoría en la que competirá con las chilenas Antonia Segers, Los Perros, y Daniela Vega, Una Mujer Fantástica, y las españolas Emma Suárez, Las Hijas de Abril, y Maribel Verdú, Abracadabra. No hay candidatos argentinos entre los intérpretes masculinos. Otra película argentina, La Novia del Desierto, de Cecilia Tan y Valeria Pivato, fue elegida entre las nominadas a Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana. Por el lado de los reconocimientos televisivos, que se sumaron a los platino al año pasado, El Maestro y Un Gallo para Esculapio aspiran al premio de Mejor Miniserie o Teleserie junto a tres exitosas producciones españolas, Las Chicas del Cable, Velvet Colección y El Ministerio del Tiempo. Los tres nominados argentinos a la Mejor Interpretación Masculina en este rubro, Lanzani, Brandoni y Chávez, competirán por el premio con el brasileño Julio Andrade, Uno Contra Todos, y el español Asieret Xiandia, Velvet Colección. Todas las nominaciones fueron anunciadas ayer en el Hotel Owellt, frente al Teatro Dolby, sete de la entrega anual de los Oscars. Durante la ceremonia recibió una mención especial el presidente de la Academia de Hollywood, John Bailey. ¡Suscríbete al canal!